Con los dos, porque estás en altavoz Y con esta cortina de fondo Vamos a inaugurar nuestra nueva sección Intitulada Condenados al éxito Personas Que tienen un proyecto Una idea, un sueño Y que necesitamos contar sus historias Por qué lo hicieron, cómo lo hicieron Y por qué lo hacen Y qué buscan a través de este proyecto, de este emprendimiento Y cuál es la idea, y cuáles son sus sueños Para debutar, para mover la pelota en esta noche de jueves En nuestro primer programa De este 2020 De nuestro querido una noche sin luna Qué mejor que estar sentado A la vela del camino Las noches sin luna son oscuras por lo general O son oscuras realmente Pero por lo general se iluminan con música Se iluminan con mates Se iluminan con charlas Bueno, vamos a hablar con Una pareja Que ha decidido Dejar todo Irse en su camionetita Y recorrer la Argentina Y a ver hasta dónde llegan ¿Cómo le va Fernanda? ¿Cómo le va José? Bienvenido, buenas noches Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, todo bien Qué placer inaugurar esta nueva sección de la radio Muy bien Muy bien Esta nueva sección Que Ya se escucharon La idea es contar historias De por qué lo hacen Emprendedores Viajantes Personas que dejan todo O que necesitan dejar todo Y por qué Historias Fernanda y José ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Cuánto hace que se conocen ustedes? Y nos conocemos hace dos años y medio Dos años y medio Sí, pero hace dos años que estamos de novio Ajá Dos años de novia ¿Y cómo nació esta idea De un buen día Agarrar la camioneta que tenían Una Vans Vamos a ponerle el nombre Refaccionarla Y decir Bueno, che Nos vamos a la ruta A ver, ¿cómo nació esa idea? ¿Cómo nació ese pequeño sueño? Bueno, mirá Es una muy buena pregunta Nosotros nos conocimos En una oficina Trabajando de sistemas En el banco Y José Me cuenta Que su sueño Era viajar por el mundo Recorrer Sin tener Un Un límite de tiempo Viste Como las vacaciones Que te dan Que son de 15 días Tienes que volverte Bueno Él me cuenta Que su sueño era ese Y a mí me quedó Retumbando en la cabeza Durante Mucho tiempo Durante varios días Hasta que un día Ya eran Cuando te dejo eso ¿Ya eran novios? ¿O ya estaban saliendo? Sí, sí Ya éramos novios Un día Como un año y medio Que eran novios No, un año Un año Un año Sí Y entonces fuimos De vacaciones A Estados Unidos Vimos que estaban Llenos de Casas rodantes Y nos quedamos Fascinados Claro Más la historia Que él me había contado Igual que era su sueño Y yo dije Loco Estás re bueno El sueño Y aparte Bueno A ver A mí siempre De chico Me encantó viajar Y como decía Fernanda Siempre los tiempos Eran otros Era menos tiempo Cuando te abordabas Un lugar Tenías que volver Y obviamente Queríamos seguir Conociendo los lugares Uno De viaje Obviamente No está de vacaciones Pero puede conocer Más lugares Y tiene más tiempo Y entonces Se lo planteé A Fernanda Y no esperaba La respuesta Que me diga Que sí Y me cagué todo Esa era la verdad Me cagué todo Y dije Uy La puta madre Ahora me dijo que sí Tengo que hacerlo Y bueno Y averiguamos Camioneta para comprar Y salió La NB 180 Y la verdad Que es Es un caño Y acá estamos El viaje Un mes de viaje Un mes y un día Un mes y un día Un mes y un día ¿Dónde están geográficamente Ubicados en este momento? En Bahía Blanca En Bahía Blanca Y le contamos La audiencia Que ustedes salieron Desde Loma de Zamora Así es De Loma de Zamora De la Plaza Libertad De Loma de Zamora Pero ustedes Más precisos En la esquina Donde está ubicada La radio Así que Van recorriendo Por lo visto Por lo que estamos viendo En su Instagram ¿Cómo es el Instagram De ustedes? Americando Americando Y un bajo Ahí nos pueden seguir Que subimos El día a día Las cosas que estamos pasando Todo lo que subimos ahí Veo que van recorriendo Las playas Se han ido para el sur Estuvieron en Gessel Sí, sí Decimos Hacer primero La costa de Buenos Aires Y después bajar por la ruta 3 Para llegar a Ushuaia primero Y después subir hasta La idea es subir hasta Alaska Hermoso sueño Viajero Si los hay Sí Eso es nuestro proyecto Y hasta ahora ¿Han surtido Complicaciones? ¿Han tenido problemas En la ruta? ¿O realmente La están pasando Bastante bien Este primer mes? Mirá Yo te digo Complicaciones Nosotros por suerte No tuvimos De ningún tipo Pero Lo que sucede Viajando Yo lo definiría Como magia O sea Toda la gente Es muy buena Todo lo que pasa Es muy lindo No sé Para mí es mágico Sí, sí Mirá Un ejemplo Es que Conocimos En el viaje A un viajero Que hizo el mismo viaje Que nosotros O que Lo hizo ¿No? Le usó a Alaska Nos conocimos Estuvimos hablando Un montón Nos invitó a comer Y ahora nos dio La casa Para estar a cámara Hablando Así que Imaginate Que el tipo No estaba acá En la casa Y nos dio la llave De la casa Es decir Eso no pasa Seguido Es decir No le das la llave De tu casa A cualquier extraño Que va Por la vida Bueno Como decía Fernanda El mundo Viajero Es mágico Lo estamos empezando A sentir Y a ver ¿Y cómo es la convivencia? Ustedes son pareja Se conocen hace dos años Sí Y bueno Viviendo adentro De una camioneta Hay más complicaciones Aparte te ves 24-7 Prácticamente Claro Pero por ahora No nos matamos Todavía Todavía están tranquilos Todavía sí Cuando hay una mini pelea Ella se va al baño Y yo al Al volante Que hay tres metros ¿No? Pero bueno Escuchame ¿Y Fernanda maneja? No ¿O manejas solo vos? ¿Podés creer que yo salí Y me olvidé El registro de conducir? No Soy creo que soy la única persona Que va a hacer un viaje Así Y se olvida El registro de conducir Igual por suerte Ya me lo pudieron traer Pero Ah claro Tú me das tú por correo Tranqui Sí Sí ¿Y agarrás La ruta Fernanda? Por ahora no me animo Pero me gustaría Me gustaría Lo va a tener que hacer Lo va a tener que hacer ¿No José? Sí Lo va a tener que hacer Son varios kilómetros Todavía por recorrer Sí Igual nosotros tenemos Un modelo de viaje Bastante Hacemos bastante Pocos kilómetros Esa es la idea ahora Hacer pocos kilómetros Parar en el lugar Que nos gusta Y si nos gusta Nos quedamos más tiempo Si no nos gusta Seguimos Esa es La filosofía Bien Así que Hacemos pocos kilómetros Y a ver Para ir más a fondo Si tuvieras que dejar Un mensaje Alguien que está Escuchando la radio En este momento ¿Por qué hiciste Este viaje? ¿Por qué haces Este proyecto? Porque es un sueño Que tuve siempre Que La vida se une Y la tengo que plasmar Hoy Es decir No lo podía postergar Para después Seguramente Después Ojalá la vida Me dé las chances También de poder viajar O hacer lo que me guste Hoy me gusta Esto que es viajar Cumplí un sueño De conocer Porque la verdad Es Lo que quiero yo Y Fernanda también Es conocer lugares Conocer gente Conocer cultura Básicamente El viaje es eso Y Dije Si no lo hago hoy Por ahí mañana No lo voy a poder hacer Entonces Decidimos Hacerlo ahora Si bien es algo Que venía pensando Bastante tiempo antes Bueno Hoy se dio Se dio la posibilidad Y Básicamente Somos afortunados De poder hacer esto Si Nosotros creemos Que la vida es una Y hoy estás Y mañana no sabés Y Nosotros tenemos un sueño Y Va Él tenía uno Y ahora también es mío Y lo queremos cumplir Para eso estamos Para eso Venimos al mundo Para cumplir los sueños Para vivir la vida Muy bien Y escúcheme Y cómo A ver ¿Qué ingresos Van fomentando en el camino? ¿Cómo manejan ese tema De lo económico? Porque Desgraciadamente Está complicada La vida Aquí en la Argentina Bueno no Yo te comento Nosotros somos millonarios Sí Ojalá Todo el mundo se piensa Que siempre A ver Sí o sí Tienes que Tener mucha plata Para viajar Y no es así Hay gente Que vende Pan Vende Comida O se la rebusca Con madavares O es Artista O toca Tatiano Hay un montón De viajeros Viajando así Y bueno Nosotros lo que hacemos Personalmente Es vender Libros de viaje Dicácoras Mapas Interactivos Para que la gente Pueda mostrar Los lugares De recorrido Argentina O el mundo Sí También hacemos Artesanías Vendemos jabón Culseras La idea De a poco ir vendiendo Más cositas Hechas por nosotros Hostales Vamos a repetir La página de Instagram Para que lo sigan Para que miren Lo que están haciendo Americando Americando Guión bajo Sí Americando Guión bajo Ahí los encuentran A Fernanda Y a José Que están recorriendo Como primera distancia La República Argentina Como primera distancia Sí Sí Queremos Fernanda y José ¿Cómo? No Es verdad Que decimos Que queremos recorrer Argentina Y recorrerla bien Porque la verdad Que es un país Muy lindo Tiene lugares hermosos Entonces Queremos recorrerla De punta a punta Por eso Vamos hasta Ushuaia Para recorrerla De norte a sur O de sur a norte En realidad Ya nuestros oyentes Le mandan saludos Nuestra amiga Sabrina Dice que grande La entrevista Nuestro amigo Mariano Dice que bueno El flaco se lanzó ¿Cómo hacen para aguantar? Bueno Cosas que van sucediendo Los oyentes Que van preguntando Cada uno Hace sus preguntas Que algunos Que tengan las dudas Como cualquier ser existencial La verdad Es inspirador Lo que hacen Trabajabas en un banco Tranquilo No tenías Vamos a decir Contratiempos Más allá del trabajo Hijos no tienen Son jóvenes Así que más Más que Calentador La historia esta De lanzarse a las rutas Así que Nos alegra Primero Que estén bien Primero Que estén bien de salud Que estén Que estén tranquilos Y que sigan disfrutando De esto Lo que están haciendo Bueno Mil gracias La verdad Que estamos Re felices Con la decisión Que tomamos Y creo que Pasó un mes Pero creo que La mejor decisión Que tomé Mi vida Vos sos muy chica Fernanda ¿Qué edad tenías? 27 Una niña todavía Una niña ¿Tus padres Qué han dicho De este viaje? Mi vieja Fue bien A ella le encanta Viajar Y me revanca Y mi papá Más miedoso De ¿A dónde vas a dormir? De ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a bañar? Y toda la cosa ¿Y vos José? Y bueno Nosotros En la familia Si hubo Personas Que estoy bien de acuerdo Yo no tanto Porque A ver Obviamente No estamos Acostumbrados De Las familias De que haya Algo de viaje Por tanto tiempo Y Siempre fueron Vacaciones Y nada más Entonces bueno Pero bueno También hay gente Que supo apoyar Y obviamente Va a haber Diferentes Opiniones Pero O Por ahí Familiares Que tienen Sus propios miedos Que los pasan A vos Pero son Los miedos de ellos ¿Viste? Entonces te dicen No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a vivir? ¿O la alguien Muy inseguro? Bueno Pero Pero ustedes Se lanzaron igual Claro Nosotros A la larga Nos terminaron Bancando Nos apoyan Están felices Si nosotros Estamos bien La verdad Que están contentos Y bueno Eso es Lo bueno Lo que se Rescata ¿No? Es lo que te iba a decir A los dos Espero no verlos Nunca más Si no los veo más Es porque han llegado Más o menos O quizás Dentro de un par de años Sí Ojalá Ojalá Sigan cumpliendo Sus sueños Y por supuesto Un placer Que inaugure Nuestra nueva sección Aquí en la radio Que se llama Condenados al éxito Personas que han dejado Todo Por sus proyectos O que dejan todo Por sus proyectos Por sus sorprendimientos En este caso Hoy hablamos Con Fernanda Y con José Que han dejado Su ciudad Con una van Una camioneta Toda hecha Una casa rodante Y en este momento Están en Bahía Blanca Me dijiste Con el objetivo De llegar a Ushuaia Y de allí Por la ruta 40 Derecho 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 Hasta Alaska Así es Esperemos tener Novedades de ustedes Ya lo saben Estamos en Estran Lo estamos siguiendo Empezamos mirando Sus movimientos Y realmente Ha sido un placer Charlar con ustedes Unos minutos Bueno El placer fue nuestro ¿Quieren decirle algo A algún amigo A algún familiar Que esté aquí Del otro lado Escuchando la radio Quizás tal vez Y sí Mirá Que lo extrañamos Porque la verdad A ver Si hay algo malo Dentro de un viaje Es eso Que se extraña A los amigos A la familia Y lo extrañamos Y obviamente Lo llevamos Con nosotros Entonces Eso es lo único Que sería Entre comillas Malo Pero bueno Obviamente Hoy en día La tecnología Por suerte Nos une No es tan complicado Como antes Así que Les mandamos un saludo Y los queremos Después vamos a subir La nota A nuestro canal YouTube Así la pueden compartir Con sus familiares Y quiere esto Grabado para posteridad Este jueves 6 de febrero 2020 Fernanda y José Están en Bahía Blanca Con destino A Ushuaia Así es Un abrazo gigante José Y un abrazo gigante Fernanda Y espero no verlos Un abrazo Y estamos en contacto Ya saben Dale Mil gracias por la nota 33 grados Ahora la temperatura En Buenos Aires Un beso Un beso Chau 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 Nos vemos Nos vemos Chau Nos vemos Nos vemos Si Somos famosos Chau 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 Gracias.